...más esperada de la temporada. Osmel Sousa tiene unas palabras que decirnos. Adelante, Osmel. Gracias. Estamos en el momento en que todos estamos esperando. Hoy ya termina una temporada más de nuestra belleza latina. Y como sal de la belleza, certifico que ha sido una de las mejores. Me encanta ver la pasión de las nacionalidades, que se unen gracias a este show. Pero les recuerdo que hoy coronamos a la que representa nuestra belleza latina. No es Guatemala, no es Puerto Rico. Es latina. Ella nos representará a todos. Más allá de nacionalidades. Así que fuerte el aplauso para nuestra latina. Ahora continúo con ustedes. Muchas gracias, Osmel. De verdad que muy bien dicho. Esta noche tendremos nueva reina.